Juego amigos, estamos en vivo y empezaron viendo una imagen que vale 200 mil dólares. Vuelvanla a ver porque eso vale 200 mil dólares. Es un arte original de un artista japonés que me dijeron el nombre, pero ahorita se me barrió bien gacho. Pero es un artista que es famoso por hacer diseños tipo robóticos del logo de Jurassic Park. Y eso vale 200 mil dólares por si alguien lo quiere comprar. Está disponible. Y bueno, pues nos encontramos primero que nada en el showroom de Universal. Aquí en Nueva York. Y están a punto de ver mucho de lo que va a venir para el lanzamiento de la película Jurassic World, The Lost Kingdom, o como se va a llamar la película en México. Y entonces lo primero que les vamos a mostrar es a Barbie. Bueno, no es Barbie, sino es Claire. Que es la muñeca totalmente en la imagen de la actriz. Se me abarró bien gacho el nombre, pero el nombre del personaje se llama Claire. Y este que no se parece tanto a Star Lord, digo a Christopher Pratt, pero sí tiene todo el diseño de Barbie. La ropa tiene unos detalles impresionantes sobre todo esto. Esto sí parece mezclilla. Y eso sí parece lona. Y esta ropa es más bien como de lona. O sea, se ve bastante interesante y bastante real la imagen. Y bueno, rápidamente les mostramos que va a haber muchos Mystery Packs. Y los Mystery Packs van a incluir figuras como esta, que además tienen uno o dos puntos de articulación según la figura. Entonces, este que es un Raptor, que además este es como que la estrella de la nueva película, que le llaman Blue, porque es un Raptor gris con una mancha azul. Eso está saliendo casi en todos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el T-Rex se le mueve la boquita. Y estos van a salir en Mystery Packs. Y si no les gustan los Mystery Packs, pues aquí van a conseguirlo en el pack de tres y va a tener una figura exclusiva. Por ejemplo, este, el Rex de hasta abajo, es un exclusivo. Hay figuras de tres tres cuartos. Y, este, una cosa maravillosa que está aquí, es que todas estas figuras que siguen, todo está hecho en escala con estas figuras. Este es tres tres cuartos y estos son los, los, este, dinosaurios más o menos a la escala. O sea, vean este que es un dilfosauro. Ay, güey. A ver, va. Veanlo con escala con el personaje que sería Christopher Pratt. Bueno, Owen, vean esto y es más o menos la, la, la escala. Entonces, poniendo a este, a este Raptor, ya está más, sería un poquito más grande. Pero aún así estos play sets están en la escala que deberían ser. Porque luego llegan estas figuras, que son dinosaurios un poquito más grandes y que también tienen sonido. Y se mueven. Y luego están estos, que tienen todavía, este por ejemplo, este no solo se mueve, sino también ataca. Veanle la boquita. Ándele, ándele. Esto no está en sonido, pero sí traen acción de golpe, ¿no? Y acá este, este no me acuerdo dónde era. ¿Era por acá? No, este no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero este también se mueve. Y luego, vean este, este T-Rex, está bien padrote, porque además tiene movimiento, pero tú lo controlas desde la cola. De entrada, vean. De qué tamaño está. Entonces, este está a escala con estos, con estos otros dinosaurios. Pero vean, vean, vean cómo se mueve. O sea, desde aquí le puedo mover la, las manitas, ¿no? El cuello, todo lo puedes mover, pero de la cola lo empiezas a manipular. Y aquí tú puedes mover, si lo quieres mover, para la derecha, para la izquierda. Que abra la boca, que la cierre. Está muy padrote. Y en el mismo son, llega este, que es el mosasorio, que este además es un juguete sumergible. Que además, este, obviamente trae el movimiento de la boca, pero todo esto es muy suave. Y entonces, lo puedes mover. Esas partes son rígidas, porque igual lo mueves desde la cola. Y bueno, tiene otro tipo de movimiento, pero este como es por agua. Y este se ensambla, porque así es como viene al, a la venta al público. Así está, se ensambla. Y luego llega el malo. Y este es súper poseable, porque tiene puntos de articulación aquí, 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 acá, acá. Y tiene muchas, muchas otras cosas, ¿no? Y además están estos que, que están, este, bueno, estos ya son los play sets, que también tienen su articulación y sus movimientos. Y otras cosas que, pues, también resultan a veces como, spoiler, con las películas. Este T-Rex está increíble. Vean nada más el tamaño de esta, de esta belleza. A ver, lo voy a cargar otra vez. Digo, que a diferencia del otro, este pesa un poquito más. Vean. A ver, échate para atrás para que me vean completo. ¿Qué tamaño está esta cosa? Y este, este no tiene sonido, pero sí tiene movimiento. De hecho, este me recuerda, por el tipo de plástico y por el tipo de movimiento, me recuerda a mi monstruo Rancor de Star Wars. Que además, espérame, déjame, lo muevo bien. Perdón, pero es que uno no puede manipularlo con la mano y el micrófono. Bueno, la cosa es que este muchacho, le abres la boca y esto es como un vinil muy suave. Y aquí le caben 20 de los pequeños dinosaurios que salieron en los paquetes, se los ofrecen en el blind. Le caben 20 de esos o le caben 10 figuras de 3, 3 cuartos. Entonces, lo comes y este, para cuando ya le quieres sacar el muñeco, agarra y le bajas la pancita. Y así lo regresas a para seguir jugando con él, ¿no? Entonces, le caben 10 de estos y 20 de los otros dinosaurios. Y además va a haber juguetes de Matchbox. Bueno, estos son Hot Wheels. Estos son Hot Wheels. Que son, este, hechos así como, como ya ves que hicieron los de Star Wars de, de, que parecían la figura. O los de Cars, o todos esos. Estos, bueno, ahora son con, este sería el T-Rex, este sería el Triceratops, este sería el, no me acuerdo cuál es. Perdón, pero yo no, me aprendí muy bien los nombres de los dinosaurios. Y entonces, y si no, pues aquí vienen de Matchbox. Estos, miren, este está bien padre porque este es el giroscopio. Y lo puedes mover por todos lados. Y es como carito chocón porque no se cae. Me recuerda a los Weevils. Y bueno, también tenemos los diseños clásicos de Jurassic Park en Matchbox. Y vean, aquí podrán ver que son Matchbox. Aquí está. Y está este, el Jeep clásico. El Jeep un poquito más como el de la película, esta nueva. Tenemos escala de, de los Jeep Wrangler. Tenemos este que es para, para jugar después, que es una catapulta que lanza. Tenemos además uno de radiocontrol. Que este cuando ya lo andas corriendo, este, este, corre a un lado del Jeep. Y de repente ataca al conductor y lo saca. Esto lo hacen con lo de radiocontrol. Y los demás no se, ya no se, no sé si los quiero mostrar o no. ¿Sí? A ver, vamos a mostrárselo así de rapidito. Miren, está esta máscara. Que es para que se la pongan como, como todas. Pero este tiene la, 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 la peculiaridad de que aquí trae el movimiento de la boca. Esto es para que cuando hables. Vieron como, como este. Bueno, ahorita no, no me ajusté bien, ¿no? Pero la idea es que cuando lo hagas, se abre la quijada. Y cuando hace el, cuando avientas el, el, el grito grande, se escucha. Y además los ojos se mueven cuando estás abriendo. ¿Eh? Y este C de la máscara viene con sus garritas. Que son totalmente flexibles. Tienen un plástico muy, 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 muy sencillo, muy suave. Y podrán ver como están huecas. Para que uno los agarre. Y aquí si quieren jugar con, con el juego de uno. Este es para el uno attack. La cosa esta, después de un rato de, de aventarla. Te avienta las cartas. Y aquí está la versión de, creo, que de Kerplunks. Que son como los palillos chinos. O sea, que tienes que quitar uno por uno. Pero aquí también el, el objetivo es salvar al azulito. Y así hay más, más, más juegos. Entonces, este, ¿qué más les mostramos? Ah, vienen estos plush que están bien chidos. Que están, este, bueno, son el plush normal. Pero, están estas versiones que tienen, así este, se vuelven, se vuelven, son, son dos formas. O sea, porque este lo puedes tener como tu huevito. Así. Es el huevo. Y entonces, nace del huevo. Y sale todo el dinosaur, o el dinosaurio. Y entonces ya lo guardas, trae su cierre aquí. Y entonces ya puedes, ah, 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 jugar con él, ¿no? Pero de mientras, tenemos todo este. Y están bien chidos. Y aquí hay variedad. Está este, que no me acuerdo cuál es la, el tipo de dinosaurio. Está el Rex. Y el brontosaurio o trizarato, pues ya no me acuerdo cuál es de todos. Porque, sí reprobé en dinosauriología. Entonces, ¿qué más tenemos? Imagine X. Imagine X está aquí. Y este es la joya de la corona. El Big Bad Boy. Esto, esto va a estar caro. O sea, de una vez les digo, este vale como 110 dólares. Pero, ahí les va porque está tan caro. Uno, está enorme. O sea, vean nada más el tamaño. Otro, incluye este playset. Incluye este, este carrito. Y además una figura de Owen, que obviamente aquí no la tenemos. Pero incluye eso. ¿Y el muñeco qué hace? Bueno, pues le puedes, este, activar. Acá esto, ¿no? Y entonces aquí ya lo ves. Y cuando lo prendes, lo activas. Le vas cambiando. ¿Eh? Y además se enoja. Bueno, casi no se escucha ya, pero se enoja, ¿no? Y además, tú puedes estar jugando inocentemente con que andas aquí moviendo, 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 moviendo. Y entonces puedes hacer que, que pa, ataque el muchacho. Y se escape también el jeep y otras cosas, ¿no? Eso está muy, muy padre. Aquí hay más imágenes con, con activaciones. Vean, por ejemplo, este. Este que todos sabemos que es de la primera película que es Escupe. Entonces, este tiene aquí sus proyectiles. Entonces, cuando activas, también lanza el proyectil y se lo lanza tu figura, ¿no? Y este, bueno, pues este es de activación un poquito más sencilla. Aquí está. Y se escapa el, el dinosaurio, ¿no? ¡Ah! Y este es la onda. Este va a ser el villano de la película. Y este, cuando lo activas, lo que hace es que, va, 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 camina, ¿no? Pero además trae un sensor que hace que si tú mueves este, también empieza, eh, perdón, a ver. Ahí está, ahí está. Trae el sensor de que está aquí, ¿no? Y si lo mueves, también empieza a caminar, a perseguirlo, ¿eh? ¿Cómo ven? Todo eso es Imaginex. Va a estar muy padre cuando, cuando lo podamos tener en las tiendas. Y estos son prototipos, esto es lo que se viene de Funko para celebrar 25 aniversario de Jurassic Park. Tenemos las figuras clásicas de la película con también algunos de los dinosaurios clásicos. Estos todavía no están, eh, como, digamos, terminados. Estos son los prototipos de Funko. Y, este, pues, están aquí mostrándolos a nosotros porque eventualmente van a salir y estarán disponibles en el mercado. Ahora, aquí hay muchas otras cosas que les puedo mostrar. Más de estas figuras de los Mystery Packs, que son estos. Estos son los, los, los que ya habíamos visto ahí. Ahí, mira, por ejemplo, ahí, ahí están probando un dron. Bueno, no, 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 no lo están probando, pero se los vamos a mostrar. Porque, pues, ese es un dron de control remoto que estará, este, funcionando eventualmente en, es el Terano Drone. Que al menos aquí ya se está moviendo y este, obviamente, vuela. Y, ¿qué más les quiero mostrar? ¿Qué más les quiero mostrar? Bueno, aquí están, para todos los fans del Lego. Las figuras básicas del Lego. Los PlaySets empiezan así como este, muy pequeñitos. Van creciendo como este. Y luego, por ejemplo, está el helicóptero. Que es un PlaySet completo. El helicóptero, sí, ahí está. Y después viene este que trae, este, el, el cuartel de la Orbe. Trae a este carnosaurio. Y trae este camión. Esto, todo esto viene en el mismo set. Vale, va a costar 60 dólares. Y, bueno, y el último set grande, que es esta, la, la mansión, ¿no? Que trae el, 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 este, el fósil. Y, además, trae aquí la pelea muy, muy a la, a la Godzilla, al final. Y está bien chido, Lero, Lero. Vamos a mostrarles versiones para, más, más, más pequeñitas. Se dio para los primeros, que sean los primeros Legos de los niños. Pues están estos parques de versiones. Este es para que, este, digamos que es el zoológico para, para, este, acariciar a los dinosaurios. Y luego aquí ya hay un poquito más de acción con un Owen y un, este, T-Rex más, eh, fáciles de jugar con ellos. Y luego aquí viene la línea Junior. Que, como verán, sí siguen siendo Legos, pero no están tan complicados como nosotros que les habíamos mostrado al principio. Y así está, hay varios sets. Y aquí, más, aquí el helicóptero también. O sea, el rotor tiene movimiento. Y aquí, ese, la puerta se abre. Y bueno, cosas así. Y ahora, cosas que nunca van a llegar a México, o quién sabe. Pero vean nada más. Va a haber, este, Nuggets. De T-Rex. Dinosaurio Rex. Estos son, este, como botanas de dulces. Este es el Cheez-It, que es una, es como una galleta salada con sabor a queso. Vean, están estos huevos. Que, a lo mejor llegan, estos van a estar llenos de dulces. Están, estas son galletas de animalitos. Y qué mejor idea, ¿no? La galleta de animalito que sea de dinosaurio. Y esta es el, esta es la caja. Y este es un 12-pack. Y están los Fudge Stripes, que son, este, como pastelitos tipo donas. Este, que van a tener también cosas de Jurassic Park. Y obviamente, para todas las fiestas, se van a encontrar estas cosas. Y ya para despedir esta, esta transmisión, quiero mostrarles estos vehículos. Que van a ser la envidia de todos los niños. Está la moto con Blue. Que además, sí, o sea, cuando tú estás jugando y estás, y estás moviendo el carro, que además no corre muy rápido, para que no, no tengan miedo. Tú puedes estar, estar atacando y, y tú la vas moviendo el, la, la boca. Y va jalando. Y aquí tiene todo para que lo, lo actives y funcione muy, muy padre. Y, si este, por si este no fuera poco, vean nada más el Jeep. ¿Por qué no había estos juguetes cuando uno era niño? Está bien padrote el Jeep. Vean, y además, vean el detalle en el espejo retrovisor. En el lateral y el retrovisor. Ahí se alcanza a ver el T-Rex para que siempre, todo el tiempo que, que están, este, este, persiguiéndote. Bueno, pues, compartan este video para que vean todo mundo qué es lo que se muestra aquí en Nueva York, sobre, en el, en el showroom de Universal, con lo nuevo de la película de Jurassic Park, que es Jurassic World. Estos, todos los juguetes, estarán disponibles en el mercado a partir del 16 de abril de este año. La película llegará por ahí de junio, pero todo va a estar disponible a partir del 16 de abril. Y, bueno, eso es lo que nos garantizaron en Estados Unidos. Pero, muchas cosas están llegando a México casi al mismo tiempo. Es más, es muy probable que la película estrene en México algunos días antes que aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, los juguetes van a estar disponibles desde abril para que, pues, si algo les gustó, vayan haciendo cochinito y, 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 y le entren. La mayoría de los artículos van a llegar a México. Los plush no estoy muy seguro, pero igual también se pueden conseguir por importación o algo. Pero lo que es línea Mattel, todo eso va a estar disponible en México también, en tiendas de autoservicio, jugueterías y todos estos lugares. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartir estos videos. Saludos a todos. Ahorita, como es el en vivo, no podemos, este, dedicarnos a saludarlos a todos. Pero, créanme que ahorita los vamos a leer a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y estén pendientes de las transmisiones de juegos, juguetes y coleccionables. Porque mañana empieza la Toy Fair. Y entonces, a ver qué les vamos a contar de aquí. Y, pues, bueno, nos espera un fin de semana importante, movido y así. Bueno, yo soy Ricardo Méndez, Bernice en la Cámara. Y hasta pronto. Igual la rata nos vemos.